la niña interior está contenta ¿tú qué? ¿perdón? ¿quién está contenta? la niña interior está contenta la interior y la exterior, las dos la niña española está fantásticamente feliz las niñas gracias maravilloso, maravilloso miren, tengo que desearles sinceros yo me dejo guiar por lo que el Espíritu Santo me va dictando en cada momento y ahorita no tengo idea de qué sigue así es que ayúdenme ¿qué sigue? ¿quieren que lo terminemos el taller? ¿quieren que damos otro tema? ¿quieren que les dé el menú? así como si fuera un menú de restaurante los temas, a ver si quieren escoger de los temas ¿qué quieren hacer? la dosa del menú ángeles, propósito de vida ¿cuál de esos dos temas les gustaría tratar? propósito de vida a ver, pongan en el chat porque ya vieron dos diferentes pongan en el chat ángeles o pv para que no tengan que poner propósito de vida que está muy largo entonces pv o ángeles neto Laura y yo ángeles porque no podemos poner en el chat ok, perfecto ángeles por favor gracias muy bien me ayudan a contarlos porque no puedo contarlos está muy grande mi solución de pantalla y es algo complicado contar los votos María Sierra cuenta también dos votos de Tere y de Lili que están sin chat ¿qué dijo Lili? ángeles, ¿no? dijeron las dos sí y las dos dijeron ángeles dijeron seis ángeles ya terminaron de votar ahora sí, ya cuéntalos ganó ángeles ganó ángeles es que se me fue el chat también pero creo que eran seis ángeles, ¿no? a ver ahí sí puedo bajarlo falta su de votar, neto fíjate, me acaba de salir una cartita de Los Ángeles seis ángeles y de propósito al azar salió dice antes de tomar una decisión pregúntate ¿de qué manera me acerco más a mi misión divina y cómo me alejo de ella? entonces de acuerdo a esta pregunta que me hacen Los Ángeles pues yo creo que los dos temas me ayudan a encontrar mi misión divina no hay ahora sí que un orden específico si vemos el tema de propósito de vida o el de Los Ángeles los dos me van a ayudar a encontrar nuestra misión divina entonces cualquiera de los dos yo estoy igual yo estoy igual lo que sea está bien me gustan los dos temas así es que cual yo también los conozco ganaron Los Ángeles entonces empezamos con Ángeles muy bien pues vamos a usar un libro que se llama Guía Diaria de Ángeles que ya está bien viejito como pueden ver tanto rato que lo he usado en talleres este libro es de Doren Virtu por si lo quieren comprar Guía Diaria de Ángeles Doren Virtu está en Amazon disponible y también está disponible en Gandhi y otras librerías de México ok el juego es muy sencillo es nomás haz una pregunta a Los Ángeles en silencio cierra tus ojos y hazle una pregunta a tus ángeles la que tú quieras y si no tienes pregunta pues estate abierto a la respuesta al mensaje más bien que te van a dar Los Ángeles el día de hoy cuando tengas ya la pregunta abres tus ojos para saber que ya la tienes que ya la tienes más falta una persona abrir sus ojos vamos a guardar un momento listo ya abrieron todos sus ojos muy bien a mí ya me vino un número y voy a empezar conmigo este el número que vino es 11 van a escoger ustedes un número del 1 al 365 entonces vayan pensando en el número mientras yo les leo la respuesta que me dieron a mí se vale compartir o no la pregunta que hicieron si no quieres compartirla está bien entonces yo la pregunta que le dije es qué más es posible así le dije a Los Ángeles qué más es posible y me contestan déjalo ir cuando deseas controlar situaciones o personas incluyéndote a ti esto es simplemente una señal de miedo y desconfianza sé comprensivo cuando esta tendencia se presente en ti mismo o en alguien más aprende que tú o esa otra persona necesitan reafirmar que el universo está en orden y es confiable el amor que nutre y alivia es el remedio para estas situaciones el amor que nutre y alivia es el remedio para estas situaciones después de todo las personas que tratan de tener poder sobre cualquier cosa a menudo se sienten fuera de control podemos ayudarte a intervenir rodeando la situación entera con nuestra limpia visión de un resultado deseable si tu confianza ha sido sacudida y sientes la necesidad de tener garantías confiables recárgate sobre nuestra inquebrantable fe podemos renovar la tuya con nuestro suministro ilimitado mira sabemos que cualquier cosa resultará bien para ti y que el amor y el orden divino están completamente a cargo mientras más consciente estés de esta verdad más lleno de paz te sentirás y con la paz viene el conocimiento de que todo está verdaderamente bajo control pensamiento del día sé que las circunstancias están completamente bajo control confío en que este es un universo justo y que está divinamente ordenado la sabiduría infinita de Dios ya lo ha resuelto todo a la perfección me dejó tarea en los ángeles voy a tomarle fotos porque está muy bueno querías algo más neto querías un reto bueno pues ahí está tu reto déjalo ir deja ir el control así o más o más claro son de una vez les digo son duro y a la cabeza los ángeles no se andan con rodeos así es que ahora sí en el orden que quieran van diciéndome por el chat el número y yo los voy leyendo ya puso aquí este primer número que pusieron es el 77 y alguien puso esta pregunta ¿cómo puedo mejorar y fortalecer mi vida? entonces ella o él no sé quién puso esta pregunta está compartiendo su pregunta yo María bien María qué bueno que compartes la pregunta porque así es más claro para todos entonces tienen la opción de compartir porque a veces son preguntas muy privadas entonces no es a fuerza si no quieres compartir la pregunta no la comparte pero como en el caso mío y el de María que si lo compartimos pues nos ayuda todavía más ok la pregunta fue ¿cómo puedo mejorar y fortalecer mi vida? el 77 dice así valórate así valórate eres una joya realmente perdón radiante eres una joya radiante en la corona de las creaciones celestiales y tu luz brilla intensamente en nuestro medio nosotros los ángeles te vigilamos con admiración respeto y un gran amor es natural para nosotros querer lo mejor para ti algunas veces observamos que haces elecciones comprometedoras para ti mismo creyendo que no mereces nada mejor temes que si recibes un bien se lo quitas a alguien más o a ti mismo amado créenos cuando te decimos que al darte a ti mismo también le das a los demás tú y la raza humana entera comparten un espíritu un aliento y una verdad es imposible separar lo que te haces a ti mismo y lo que haces por otros es como tratar de alimentar y nutrir solo algunas hojas de un árbol eso es imposible por supuesto pero es exactamente lo que intentas hacer cuando te pones a ti mismo al final nutrete como una manera de cuidar de tu familia de tus amigos y de la población entera valórate como un medio de apreciar a todos en la tierra honrate para homenajear a todos los demás cuanto más te des a ti mismo más sentirás el grandioso amor y esa emoción es la clave de la felicidad y de la paz no significa que pienses soy mejor que otros más bien significa amo eso que veo en mí y en otros tu autocuidado extiende la feliz chispa de la creación para el beneficio de todos pensamiento del día me valoro porque sé que dios me creó perfectamente por dentro y por fuera mientras más me doy mientras más más me doy cuenta de mi verdadera perfección divina más capaz soy de amar y más puedo apreciar y sanar a otros así o más claro maría mucha tarea también para ti ajó adiós en el clavo pues gracias y como somos una solamente mucha tarea para mí ok Teresa nos comparte que quiere la lectura del número ocho vale el ocho ten paciencia contigo mismo estás aprendiendo a crecer cada día aún cuando no estés consciente de tu avance cuando en el futuro mires hacia atrás a este periodo de tu vida entenderás cómo encajan las piezas verás las bendiciones y lecciones que obtuviste en este periodo querido eres demasiado duro contigo mismo a veces has andado un largo camino y aún así te reprendes por no ir tan rápido ni haber llegado tan lejos como hubieras deseado así que este día nuestro mensaje para ti es que tengas paciencia contigo mismo y con el proceso de la vida todas las cosas están divinamente puestas a tiempo así como una rosa despliega sus pétalos en el momento correcto tu vida avanza a lo largo de una línea de tiempo perfecta si arrancas los pétalos de la flor para obligarla a florecer se marchitará pronto y lo mismo pasa con tu vida mientras más paciente seas en el proceso de desarrollo más se abrirán las puertas de energía para que el bien venga a ti deposita en nosotros las inquietudes que puedas tener acerca del tiempo y permítenos transportarte a la energía eterna donde la magia ocurre pensamiento del día soy paciente conmigo mismo y con la vida misma entrego toda lucha y cualquier necesidad de controlar o forzar que las cosas pasen felizmente abrazo el conocimiento de que todo lo que deseo es mío para gozarlo ahora mismo este sí le voy a tomar fotos este está increíble te sacaste un diester porque dios ya me lo ha dado todo y no me lo he creído gracias padrísimo y puedes compartir la foto en el chat de whatsapp este neto estaría excelente con todo gusto a ti te salió ese mensaje también cuando el niño interior ten más paciencia contigo sí así es sí claro que lo mando tú estás en la escuela de la apreciación verdad no en la de obradores de milagros lo mando ahí también con todo gusto con todo gusto qué buen mensaje Tere gracias Tere gracias por elegir ese nombre qué bruto ok Nadia su pregunta fue qué voy a expandir así fue la pregunta Nadia esa fue Nadia creo no la veo ah sí aquí está qué qué significa eso de qué voy a expandir si voy a expandir la herramienta que he aprendido ok número 32 sí usa palabras amorosas es la respuesta de los ángeles las palabras que uses para hablar de ti de otra persona y de situaciones en tu vida son como ordenar en un restaurante estas determinan qué es lo que recibirás a cambio haz su mecha está fuerte esto va de nuevo por si no la agarraron las palabras que uses al hablar de ti de otra persona y de situaciones de la vida es como ordenar en un restaurante estas determinan qué es lo que recibirás a cambio cuando hablas amablemente tu vida se llena de experiencias amorosas y armoniosas cuando hablas con dureza el resultado es energía negativa hoy haz el propósito de escoger sólo palabras amorosas al hablar date cuenta de cómo en respuesta las situaciones problemáticas anteriores cambian nosotros podemos ayudarte en este proceso recordándote que veas lo mejor de cada persona y de cada cosa de esta manera la grandeza vendrá a ti pensamiento del día hablo amorosamente acerca de mí de otras personas y de situaciones cuando uso palabras compasivas doy voz a la máxima verdad también le voy a sacar foto te sacaste un 10 Nadia qué chula a trabajar se dice viste sí sí tal cual gracias 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 sigue Damián 171 quieren que les comparta la pregunta y por supuesto en el chat o hablada hablada este yo me pregunté cómo puedo disfrutar y jugar más en la vida muy bien cómo puedo disfrutar y jugar más en la vida la respuesta de los ángeles es límpiate con el incremento de tu sensibilidad viene una gran responsabilidad para controlar todas las energías que podrás absorber al igual que te bañas para eliminar los residuos de tu cuerpo también es necesario que te purifiques energéticamente y hay tantas maneras de limpiar tu ser energético como formas de limpiar tu cuerpo hoy te guiaremos a eliminar las energías no deseadas sin embargo te recordamos que sólo lo podemos hacer si primero lo pides así que te así que llámanos para ayudarte puedes limpiar las toxinas físicas y energéticas disfrutando un baño caliente con sales marinas naturales las plantas vivas y los cristales pueden ayudarte en este proceso simplemente estando cerca de ti cualquier intención que tengas de desintoxicarte siempre será exitosa así que por favor no te preocupes por si lo estás haciendo bien nota la ligereza y la energía incrementada que sentirás después de esta limpieza pensamiento del día me cuido de la mejor manera posible al igual que baño mi cuerpo limpio mi ser energético regularmente pidiendo a mis ángeles que me purifiquen de toda energía negativa ahora estoy completamente limpio ¿qué tal? chulada qué bonita respuesta nunca la había leído esta me encantó gracias yo ayer me di un baño así con sales con sales y con aceites de aromaterapia un baño de tina me sentía un poco mal y me cambió todo me purifiqué me desintoxiqué fue precioso y lo hago de vez en cuando pero ayer lo necesitaba y puse encendí unas velas unas velas aromáticas y luego música así de meditación y fue hermoso se los recomiendo por si no lo han hecho y a Damián pues ya le dijeron sus ángeles ¿y cómo cómo te das un baño de sales? por una pregunta ¿cómo le haces? ¿te necesitas una tina? ah sí en la tina aquí casi todas las casas tienen tina entonces le pongo sal pues hay especiales sales especiales o cualquier sal que le ponga de hecho aquí aquí dice los ángeles que lo que más importa es la intención más que le pongas sal de la que sea tienes que tener la intención y pedir su ayuda pues lo voy a hacer aunque no tenga una tina lo voy a hacer en una tina de esas de de ser enotes en esa tina la voy a hacer muy bien Adilia ya puso su número Adilia puso el 55 vamos a ver escucha nuestros mensajes es el mensaje siempre respondemos tus preguntas y oraciones Usualmente nos comunicamos contigo silenciosamente a través de transferencias de energía que recibes como sentimientos, pero si nos damos cuenta de que no estás escuchando, nuestros mensajes te los enviamos en forma menos sutiles. Hoy nos comunicaremos contigo a través del mundo físico. Detecta los mensajes subyacentes en lo que las personas te dicen, al igual que en las canciones o conversaciones que alcances a escuchar. Sabrás que la información viene de nosotros porque tu corazón resonará con su verdad. Nuestras misivas viajan sobre la energía del amor de nuestro corazón al tuyo. Confía en las impresiones que recibes y que te alientan a vivir amorosamente. Esos son nuestros mensajes para ti. Pensamientos del día. Advierto las expresiones amorosas que recibo dentro de mi mente y con mis oídos físicos. Confío en las palabras entrañables que escucho, sabiendo que mis ángeles envían ingeniosamente sus mensajes en formas creativas. Me gustó este también. Gracias Neto. Gracias Adilia. Sigue en el chat Elsie con el 228. Ten presente que eres un regalo de alegría. A menudo se describe a los bebés como manojos de alegría. Bueno, tú también eres un regalo maravilloso para los demás. Tú también eres alegría. Un regalo envuelto en un hermoso cuerpo humano. A donde quiera que vas, extiendes maravillosa energía, aun cuando no te des cuenta de ello. No puedes evitar propagar felicidad porque esa es tu verdadera naturaleza y esencia. Por supuesto, puedes incrementar o reducir la cantidad de alegría que irradias. Así que pon tu atención en esparcir grandes cantidades de dicha a donde quiera que vayas. Puedes hacerlo sin hablar, sin siquiera ser notado. Simplemente mantén la intención a lo largo del día de esparcir sentimientos felices y estará hecho. Sabrás por las sonrisas y las carcajadas que inspires que tu propósito ha sido logrado porque estas son el reflejo del regalo que has hecho. Pensamiento del día, esparzo mi felicidad a donde quiera que voy. Mantengo la intención de dar hoy más felicidad que nunca. A donde quiera que voy, pido que el gozo llene los corazones de aquellos con quienes me encuentro. Soy una manifestación de alegría. ¿Viste? Pues va muy de la mano de lo del niño interior esto. Ah, como que se están uniendo los temas. El niño interior y los ángeles están hablando muy similares. Bueno, qué chido. Vamos a hacer una pausa para darnos cuenta, ¿sale? No voy a leer, voy a hacer una pausa para cerrar los ojos un momento. Cierren sus ojos. Una pausa para integrar lo que han escuchado hasta ahora. Dale las gracias a tu ángel de la guarda que te ha acompañado por eones de años. Dale las gracias a los arcángeles por protegerte en tantos posibles accidentes. Y estás vivo en parte gracias a esos maravillosos ángeles. Y siente sus alas abrazándote. Protegiéndote, guiándote, sanándote. Si quieres saber el nombre de tu ángel de la guarda, pregúntaselo. Así de fácil. Y el primer nombre que se te venga a la mente, ese es el nombre de tu ángel de la guarda. Y agradecele. A los ángeles se les paga con agradecimiento. Solo dale las gracias. Cuando estés lista, cuando estés listo, gentilmente, amorosamente, ve abriendo tus ojos. Acuérdense que si quieren compartir la pregunta, me la dicen. Abren su micrófono y la dicen, ¿ok? Cintia eligió el 244. Neto, mi pregunta era, ¿cuál es mi misión de vida más profunda? Ok, ok. Va, la respuesta a esa pregunta es, permite que tu luz brille. Tu yo auténtico brilla intensamente con el amor divino. Tienes cualidades amorosas que traen mucha alegría a las personas y a ti mismo. Nosotros los ángeles estamos trabajando hoy para descubrir tu luz. De tal modo que sea visible para todo el mundo. El combustible de tu brillantez son la alegría, las risas y la pasión. El día de hoy diviértete expresándote con total libertad. No hay necesidad de que te controles, ya que puedes confiar en que tu verdadero ser se comportará y hablará amorosa y significativamente con los demás. Permite que tu luz sea aún más radiante y déjala salir este día. Pensamiento del día, soy encantadora, en tu caso mujer, soy encantadora por ser quien soy en este momento. Me permito reír y divertirme y mi luz brilla intensamente. Cuando soy mi verdadero yo, inspiro a otros a ser auténticos también. ¿Has sido más claro, Cintia? Muchas gracias, Neto. Chula. Sigue el número de Cecilia, la de la tres en tres. Ok. Mi pregunta es, ¿qué tengo que soltar? Ok, ya estás. Ok, la respuesta a esa pregunta, sé si es, dedica este día. Puedes establecer el tono de este día dedicándolo a una intención, lección o tema específico que te gustaría experimentar. Por ejemplo, puedes dedicarte a tener relaciones cálidas y amorosas, a ver la belleza en ti, en los demás, en cada situación, a cuidarte, a ganar dinero en formas significativas o alguna otra actividad que te sea personalmente relevante. Al plantearte un objetivo cada mañana, tu alma lanza una señal hacia el universo, como un pescador que lanza una gran red, atrayendo situaciones pertinentes exactamente como lo has pedido. Dedicar un día a algo es una manera potente de entender qué tan poderosos son tú y tus decisiones. Pensamiento del día. Dedico este día a... Cierra tus ojos. Hay un espacio en blanco después de esa frase. Dedico este día a... Ruego a Dios y a mis ángeles que me ayuden a apreciar y disfrutar los dones que me trae esta consagración. ¿Ha sido más claro, Ceci? Muy, muy, muy acertado para el momento que estoy atravesando. Sí, a mí también me gustó, me encantó. Lore, si quieres... No, 07. Ok, ok, perdón, 07. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta me la reservo. Ok, perfecto. Siete, ahí te va. Sé sincero con los demás. En inglés, la palabra for rightness, franqueza, se acuñó para describir la acción de mover hacia adelante, forth, y hacia lo correcto, right. La energía de esta sinceridad dirige tu vida en una dirección positiva y sanadora. Franqueza y sinceridad son sinónimos. Esta fuerza poderosa supera los obstáculos de salud, financieros y psíquicos, al igual que otros desequilibrios en tu vida. Envía una gran onda de energía sanadora que envuelve a todos los implicados, aun a aquellos que no estén de acuerdo contigo o que se sientan amenazados por tu verdad. Es doblemente importante para ti como sanador ser sincero con los demás. Tu franqueza te mantiene saludable y equilibrado, pero también ayuda a que tus clientes te tengan confianza, porque pueden sentir el nivel de tu rectitud. Encubrir tus sentimientos para no herirlos de otros es un prejuicio para ti mismo y para los demás. Esto enreda las ondas de energía, enviándose señales cruzadas hacia el universo que interfieren con tus deseos específicos. Nosotros podemos guiar tus palabras y acciones para suavizar tu franqueza y ayudar a los demás a escuchar la verdad con amor. Sé claro con las personas hoy y permítete a ti mismo y a tu energía ser directos y sinceros. Pensamiento del día Soy sincero con los otros, conecto con mis verdaderos sentimientos y los transmito con amor. Mi corazón está abierto a mi verdad y pido a mis ángeles que me ayuden a expresarme con amor. Pues no sé si a ti te dio respuesta Lolita, pero a mí sí. A mí sí. A mí sí. Qué buena respuesta. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Sigue, Lore, el 80. Si quieres decir la pregunta, ya sabes qué hay que hacer. Si no, no abres tu micrófono. Libera tus miedos. Todos los miedos se basan en la creencia de que estás aislado y solo. Puedes tener miedo de no poder hacer algo o de no lograr lo que quieres, pero tus preocupaciones están arraigadas en falacias. Tú estás eternamente conectado con Dios, los ángeles y otras personas. Nadie está solo nunca. Siempre tienes aliados poderosos a tu lado que están listos para ayudarte si lo pides. Ya que estás conectado a la máxima energía del universo, eres un creador poderoso de tus deseos, pensamientos y sentimientos. Hoy a nosotros, los ángeles, nos gustaría trabajar contigo para eliminar el miedo, que es la única razón por la cual tus oraciones y afirmaciones parecen no manifestarse. En el momento en que te percates de tus inseguridades, por favor inhala profundamente y luego llámanos mentalmente al momento de exhalar. Al hacer esto, nos estás mandando tu intranquilidad. Sigue exhalando tus miedos hasta que tengas un sentimiento renovado de paz. Podemos ayudarte a revelar tu verdadero ser subyacente, la parte de ti que es segura y fuerte en el conocimiento de que tienes todo el amor, poder y apoyo que pudieras necesitar. Pensamiento del día, libero mis antiguos miedos porque nunca fueron parte de mi verdadero ser. Soy fuerte ahora y para siempre. Poseo mi poder con amor y gracia y lo cargo con mis pensamientos amorosos, mis emociones positivas y mi completa fe. Yo no sé si a ti te dio respuesta, pero a mí sí. Sí, me dio mucha. Gracias, Neto. Qué chulada. Sigamos, Alexi. Bienvenida. 7-7. Si quieres compartir la pregunta, este es el momento. Si no, te mantienes en silencio. ¿Cómo encontrar mi propósito? Gracias, Neto. Ah, canijo, está raro esto. Porque, ¿cómo puedo mejorar y fortalecer? Ok. La pregunta, la pregunta que hizo otra hermana que es, ¿cómo puedo mejorar y fortalecer mi vida? También pidió el 7-7 y tú preguntaste, ¿cómo puedo encontrar mi misión de vida? ¿Así fue? Sí. Bueno, pues, la respuesta es valorándote. Eres una joya radiante en la corona de las creaciones celestiales. Y tu luz brilla intensamente en nuestro medio. Nosotros los ángeles te vigilamos con admiración, respeto y un gran amor. Es natural para nosotros querer lo mejor para ti. Algunas veces observamos que haces elecciones comprometedoras para ti mismo, creyendo que no mereces nada mejor. Amado, temes que si recibes un bien, se lo quitas a alguien o a ti mismo. Amado, créenos, cuando te decimos que al darte a ti mismo, también le das a los demás. Tú y la raza humana entera comparten un espíritu, un aliento y una verdad. Es imposible separar lo que te haces a ti mismo y lo que haces por otros. Es como tratar de alimentar y nutrir solo algunas hojas de un árbol. Eso es imposible, por supuesto, pero es exactamente lo que intentas hacer cuando te pones tú mismo al final. Nútrete como una manera de cuidar a tu familia, a tus amigos y a la población entera. Válórate como un medio de apreciar a todos los seres en la tierra. Hónrate para homenajear a todos los demás. Cuanto más te des a ti mismo, más sentirás el grandioso amor y esa emoción es la clave de la felicidad y de la paz. No significa que pienses soy mejor que otros, más bien significa amo eso que veo en mí y en otros. Tu autocuidado extiende la feliz chispa de la creación para el beneficio de todos. Pensamiento del día, me valoro porque sé que Dios me creó perfectamente por dentro y por fuera. Mientras más me doy cuenta de mi verdadera perfección divina, más capaz soy de amar y más puedo apreciar y sanar a otros. Fíjate, lo volví a leer y ahora sí me cayó el 20, me doy cuenta que hace rato lo leí sin conciencia. Así es que gracias por pedirlo otra vez. Falta Lucy. Lucy acaba de poner el 90, así es que ahí va el 90. Mi pregunta neto es, ¿cómo puedo poner límites de forma amorosa? Ah, yo también quiero esa pregunta. Es muy complicado eso. Buena pregunta Lucy, gracias por hacerla. Uy, la respuesta, ve la respuesta. Te la voy a poner aquí para que tú la leas el título. Perdona un resentimiento. Ay, güey, está fuerte esto. Ahí va, ahí va. ¿Cómo puedo poner límites de forma amorosa perdonando un resentimiento? Cuando el comportamiento de alguien desata dolor, puedes sentir resentimiento hacia esa persona. Sin embargo, solamente te lastimas a ti mismo con esa emoción, porque reduce tu energía, entusiasmo y eficiencia. Cualquier palabra o acción desagradable que alguien dirija contra ti es un reflejo de esa persona. Su comportamiento no es una declaración acerca de tu verdadero ser. Cuando las personas actúan desagradablemente, eclipsan la luz y el amor de su vida, lo cual después atrae más experiencias que alimentan su descontento. Mientras menos amorosas parezcan ser las personas, más amor necesitan para aliviar la infelicidad y encender el calor de sus corazones. Esto no significa que debas pasar tiempo en compañía de aquellos que se comportan desagradablemente contigo. Puedes enviarles pensamientos compasivos desde una distancia segura y aún así alcanzar tu meta. Cuando envías amor hacia alguien por quien previamente sentías resentimiento, el alivio ocurre en tres niveles. Primer nivel, te libera del dolor y la angustia del enojo. Dos, rompe patrones indeseables ya que siempre atraes lo que piensas. Tres, ayuda a sanar a la otra persona. Perdona a alguien hoy. El beneficio que deriva de hacer esto excede por mucho cualquier placer que la permanencia de ese resentimiento te pudiera haber traído. Déjalo ir y sé libre. Pensamiento del día. Perdono liberando el primer resentimiento que tenga en mi mente. Convierto el enojo pasado en la energía del amor. Estoy deseoso de perdonar. ¿Qué tal? Me encantan los ángeles. Me encantó. Gracias, Tieto. También me encantó. Muchas gracias por hacer esa pregunta y esta respuesta. Ya no hay más números en el chat, o sea que ya terminamos. Falta media hora, es que la última media hora la podemos destinar para el último tema. Faltamos nosotros, Tieto. Sí, cierto, las que no pueden chatear. Perdón, perdón, perdón. Vienen sus números, por favor. Mi número sería el 111, el 101, el 111. Ya, ya, ya entendí. Ya. ¿Qué sigue después de este taller? ¡Hala, fregada! Está buena la pregunta. Ok, ¿qué sigue? Hacer la comida, dice. ¡No! No, 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 no dice eso. No, no, no dice eso. Dice, date una palmada en la espalda. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Date una palmada en la espalda. Todos necesitan reconocimiento y elogio. Nosotros los ángeles continuamente te enviamos nuestras palabras positivas, pero tal vez no las escuches o no las creas si no hay una voz humana que también reconozca tus esfuerzos. El reconocimiento que más necesitas viene de ti mismo. Cuando otros te elogian, se siente bien. Sin embargo, tal vez no lo aceptes completamente. Una parte de ti te distancia de la adulación, temerosa del poder y energía que hay detrás de las palabras. Por ello es doblemente importante que te reconozcas. Hoy, date una palmada en la espalda y di, ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Por algo que hayas logrado recientemente. Lo que estés recibiendo puede ser una cosa menor, pero recuerda que cada gran logro se compone de muchas acciones pequeñas. Si te elogias por cada uno de esos pequeños pasos, te sentirás más entusiasmado por dar el siguiente. Pensamiento del día. Me doy una palmada en la espalda y me felicito por todo lo que he hecho. Merezco elogio, porque aún si mis propósitos son escalar montañas más altas, me es importante reconocer qué tan lejos he llegado. Me agradezco por haber superado tiempos difíciles y por disfrutar de los tranquilos. Así es que, palmadita en la espalda y di, ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Qué bonito! ¡Buen trabajo! 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 Cuando mantienes tus preocupaciones dentro, éstas se enquistan en un lugar cerrado y van haciéndose cada vez más oscuras y grandes hasta que comienzan a obsesionarte con incesante estrés. Así que en lugar de almacenar estas preocupaciones, dáselas a Dios. La sabiduría infinita y divina de Dios tiene todas las soluciones. Aún las situaciones aparentemente sin esperanza se resuelven tranquilamente al entregarlas al cielo. Para cada posible problema, una solución ya ha sido creada. En el mundo del espíritu no hay problemas reales. Todo es pacífico, armonioso y sanador. Cuando vuelves tu mente hacia el cielo, tocas esta verdad y la experimentas por ti mismo. Cada preocupación o dificultad son un recordatorio de que debes volverte hacia el amor del cielo. Es una oportunidad para elegir la paz y la serenidad en lugar del estrés y la tensión. Eres parte de este glorioso equipo de ángeles y otros seres amorosos quienes instantáneamente vienen en tu ayuda en el momento en que permites su intervención. Permite que este sea el día en que entregues todas tus preocupaciones a Dios. No esperes más para entregar cada uno de tus miedos o dudas en los brazos abiertos del cielo. Pensamiento del día, entrego todas mis preocupaciones a Dios. No retengo ninguna de ellas. Todo, grande o pequeño, es expulsado de mi conciencia. Confío en la infinita sabiduría y el amor del Creador para darme refugio y satisfacer todas mis necesidades. Y voy a terminar con la palabra AMEN. Con el acento en la A. AMEN. ¿Sale? AMEN. ¡Ay, güey! ¡Qué bonito! Estuvo chidísimo ese último mensaje. ¡Qué chido! Muchas gracias, Neto. Gracias, Neto. ¡Wow! Estuvo increíble. ¡Uf! Pues faltan media hora y quiero que ustedes me digan qué vemos. Si el propósito de vida o taller de apreciación. ¿Qué prefieren de esos dos temas? Por favor, pónganme ahí. TA significa taller de apreciación. O propósito. Pónganle una PV. Para saber qué es propósito de vida. Votaciones, votaciones. Me siento como en Estados Unidos. Votaciones, Beto. Neto. Dos votaciones. Provecho. ¿Cuál tema? Propósito. Propósito. Ok. Muy bien. Mmm. Tárdense. Para comer piña. Está bien buena. No manches. No. No. Ya ganó propósito de vida. ¿Sabes? Mmm. Mmm. Ahí les va. Una pregunta capciosa. ¿Sale? Ahí les va. ¿Cuál es el taller que quieren descubrir hoy? ¿El de su alma o el del ego? ¡Ah! Qué buena pregunta. ¿Cuál propósito de vida quieren descubrir hoy? ¿El de su ego o el de su alma? ¡Ah! ¿Cuál? ¿Cuál quieren? Pónganle ahí. ¿Alma o ego? ¡Ja, ja, 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 Déjenme les digo algo, esto que les voy a decir, a ver si les hace sentido a ustedes. Ahorita quieren saber el propósito de su alma, ¿verdad? Ahorita, en este taller. Pero seamos honestos, en cuanto me levanto, ay no, a las 3 de la mañana empieza el ego a decirme, necesitas esto, necesitas aquello, y esto que el otro, te falta esto, te falta lo otro. No vas a ser feliz hasta que logres aquello, hasta que tengas esto, te falta construir ese departamento, te falta aquello. ¿Sí se dan cuenta? Cada quien su deporte, tal vez no lo tuyo sea la construcción, tal vez sea, no sé, un proyecto laboral, o un proyecto de relaciones, o un proyecto de lo que sea. Pero todos esos deseos son del ego. Voy a hacer una pregunta capciosa para ustedes también. A ver, si vale contestar el que la tenga, la respuesta la dice, ¿ok? ¿Cómo saber cuándo es un propósito del alma y cómo saber que es un propósito del ego? ¿Cómo puedo saber la diferencia? A ver, yo, me gustan las preguntas capciosas. Viene también. Bueno, en mi experiencia de vida, cualquier cosa que te genere paz, disfrute, ligereza, bienestar, estás alineado con tu alma y con lo que realmente te lleva a trascender. Cualquier otra cosa que no sea eso, viene del ego. Ojo, ojo, estoy de acuerdo totalmente, sí. ¿Alguien tiene otra respuesta aparte de la maravillosa respuesta que nos dio Damián? ¿Cómo diferenciar los deseos del alma y los deseos del ego? Jonathan. Adelante. Cuando la felicidad que te genera ese deseo es corta, ese es, pues, del ego. Pero cuando la felicidad es prolongada, definitivamente es del alma. Así es, esa es la forma como yo les iba a explicar. Lo acaba de decir Adelia con otras palabras. Cuando tu deseo es permanente y es inmutable, es del alma. Como la paz de Dios. Como lo que es eterno e inmutable, como lo que es verdad. Eso es, la verdad es el propósito del alma. Y la verdad es inmutable y es eterna. Ahora bien, lo que acaba de decir Adelia cuando es pasajero, pues es del ego. Quiero construir un proyecto, hay un departamentillo que quiero remodelar. O sea, pues va a pasar eso. En cuanto lo termine el proyecto, voy a estar preocupado por otra cosa. Quiero un nuevo iPhone. Ah, pues es del ego también. En cuanto tengo el iPhone, ya pasan dos años, ya quiero el iPhone nuevo. También es del ego. ¿Sí se dan cuenta? La diferencia entre lo del ego y lo del alma. Yo tengo una pregunta, Neto. ¿Cómo puedes saber o empujar a tu ser no estar en tu zona de confort? Salirte de esa zona de confort que te va, sabes que te va a causar ciertos malestares y que no es el ego que es tu alma. ¿Cómo salir de la zona de confort? O sea, si yo quiero la paz siempre, pues nunca, o sea, siento que nunca me voy a salir de mi zona de confort. No sé si me explico, no sé si me estoy dando a entender. O sea, ¿cómo puedes empujar tu ser al siguiente paso? Salirte de tu zona de confort y saber qué es, pues, qué es tu ser, qué es tu alma, ¿no? Que a lo mejor te vas a acudir, no te vas a sentir tan contento al principio. A lo mejor no sabes ni qué hacer y que es tu alma la que te guía, que no es el ego. Buena pregunta. Creo yo que va muy, muy, pero muy, muy al tema de ayer. Ayer les compartí un resumen de un libro que se llama Flow o Fluir en español. Y en ese libro habla de una gráfica para saber cuándo estoy en Flow, cuándo estoy fluyendo. Entonces te lo va a mostrar la gráfica para ver si te causa más claridad. Ahí te va, ¿eh? La gráfica. Compartir pantalla. Ahí va. Se ve, se ve en la pantalla un gráfico que dice para tomar en cuenta. Sí, Neto. Muy bien. El estado de Flow, Lucy, es cuando estoy haciendo algo en total presencia. Cuando no hay un personaje haciéndolo. Cuando es la presencia haciéndolo. Cuando el tiempo no existe. Cuando estoy tan absorto en esa actividad que no tengo preocupación ni culpa. Estoy presente. ¿Qué crees? Esta gráfica te va a dar mucha claridad, yo creo. Vamos a poner el ejemplo de alguien que se retira a los 70 años de trabajar. Y ya tiene todo el dinero del mundo. Ay, sí, bien exagerado. Vamos a pensar que trabajó en la Comisión Federal de Electricidad y va a recibir unos 40 mil mensuales. ¿Sale, Lucy? Eso es un montón de dinero en México. Ese señor o señora ya tiene la vida arreglada. Se acaba de jubilar. Entonces ya no hay nivel de desafío. Del lado izquierdo, verá que ves una gráfica que dice intensidad del desafío. Ya no hay desafíos. Su desafío era trabajar. Pero ahora que está jubilado, lo único que le resta es echar la flojera. Quedarse en la casa. Ver televisión. Comprar cosas en Amazon y en Mercado Libre. Porque tiene la vida resuelta. Pero ¿sabes qué? Eso produce aburrimiento. ¿Sí te das cuenta? Acá donde dice nivel de... ¿Puedo hablar de eso? Sí, adelante, Lolita. Bueno, ahorita que escuchaba esto que decías del personaje supuesto que se pensiona de la Comisión Federal y que tiene unos cuarenta mil pesos o de cualquier otro lugar, pero que tiene unos cuarenta mil pesos. Que dices que ya tendría la vida resuelta. Sería la vida resuelta del ego económica. Sería la vida resuelta de lo material. Pero empezaría el verdadero reto. El verdadero reto de con eso que está ganando ahora sin tener que trabajar y hacer con su vida. Ahora, el verdadero reto sería el seguir cultivando su alma, su amor, su cariño, su bienestar. Porque como que siento yo un poquito aventurado decir que tiene la vida resuelta. Porque de alguna manera cuarenta mil pesos para alguien podría ser mucho y para otros prácticamente nada. Hay quienes ganan ciento veinte y por ley su máximo tendría que ser cuarenta. Pero yo creo que empieza el verdadero reto. Por ejemplo, nosotros en la universidad, nuestro sueldo, la mitad de nuestro sueldo es el cincuenta por ciento. Digo, la mitad de nuestro sueldo es el cincuenta por ciento es productividad. Cuando nos jubilemos no nos van a pagar eso. Alguien que gana cien mil pesos ahora máximo podrá ganar cincuenta. Entonces, viene otro reto. No solamente que ya tienes menos dinero del que ganabas, sino que vas a hacer ahora con todo ese tiempo y tus cincuenta mil pesos que no era lo que ganabas. Tienes toda la razón, todicísima razón. Cuarenta mil pesos no son nada, no significa nada. Totalmente de acuerdo. Nomás puse ese ejemplo como ejemplo. No se lo tomen así como literal. Yo no me refería a los cuarenta mil, sino me refiero a que cuando, aunque te jubiles con veinte, con quince o con cincuenta o con más, el verdadero reto es qué hacer ahora con mi vida. Así es. Y déjame, puse ese ejemplo porque yo en lo personal acabo de vender una propiedad y tengo dinero suficiente. Y tengo que, o más bien, elijo ponerme retos yo mismo que tengan un nivel de desafío lo suficientemente grande para no aburrirme, pero lo suficientemente fáciles para no estresarme. Y cómo saber cómo es ese reto, cómo saber qué es ese reto. Primero, aplicando la regla de oro. La regla de oro dice así. Si es de beneficio para mí y es de beneficio para todos mis hermanos, entonces es de beneficio para Dios. Entonces, todos los retos que me estoy poniendo ahora son aplicando la regla de oro, preguntándome si esto que voy a hacer es de beneficio para mí y es de beneficio para todos mis hermanos, entonces es de beneficio para Dios. Entonces, yo, por ejemplo, decidí hacer este taller en domingo. Ahorita mis suegros están por irse al aeropuerto. Les dije ayer que era el último día que podía convivir con ellos porque no iba a poder convivir con ellos hoy en la mañana. Se fueron a desayunar a un restaurante, etcétera. Pero yo me puse este reto para salir de mi zona de confort. Es lo suficientemente alto el reto para no aburrirme. Pero es lo suficientemente fácil para no estresarme y va de acuerdo a mi nivel de habilidades. Si yo fuera tartamudo, Lucy, yo estaría muy estresado. Yo no podría dar este taller y mi ansiedad sería muy grande porque mi nivel de habilidades requeridas sería muy bajo si yo tuviera un problema de comunicación. Entonces, mi respuesta para ti, Lucy, es esa. Encuentra un reto que vaya de acuerdo a la regla de oro. Ya sabes que sea de beneficio para ti y de beneficio para todos tus hermanos. No para unos cuantos, ¿eh? Porque luego luego anda haciendo especialismo. Ah, es de beneficio para mí y para mi familia solamente. Ah, no, pues eso es del ego. Y hay consecuencias. Las consecuencias de hacer proyectos del ego siempre son sufrimiento, carencia y enfermedad. Pero cuando haces proyectos para Dios, siempre son paz, abundancia infinita y salud y gozo, contentamiento, todo lo bueno. No sé si di respuesta a tu pregunta y te muestro otra gráfica para que veas más o menos cómo funciona esto de flow. ¿Puedo compartir algo? Sí, adelante. Sí, es compartir algo que está muy a propósito de todo lo que se está tratando, pero es de mi vida personal. Y me siento con la libertad de compartirlo. Yo soy de Venezuela, como todos, o como, bueno, Venezuela está pasando por un proceso desde hace tiempo ya político, económico, social y de todo tipo, desde hace ya varios años. Yo trabajé en la administración pública desde que me gradué, desde que me gradué de pregrado de administradora. Entonces, construí, construí, construí bastante, creo que di mucho de mí para construir en la administración pública cosas buenas, que eran paz para mí, paz para nosotros y beneficio para Dios, porque fue a servir. Tuve la satisfacción en servir, creo que en principio pues yo no estaba muy despierta en esta parte espiritual para nada, pero fue así. Dios me llevó, creo que fui de la mano de Dios porque yo no sabía absolutamente nada de política. Y mi papá, mi mamá, nosotros somos del campo, mi papá y mi mamá trabajaban en el campo, en la agricultura, a Dios gracias, económicamente pues bastante bien. Y mi papá era sumamente, tenía una idea muy, muy, muy despota de lo que era la parte de la administración pública y toda la gente que trabajaba en la administración pública. Y bueno, y de hecho, pues él no quería que trabajara. Sin embargo, yo lo dije, yo dije, yo sí quiero ejercer mi profesión y yo quiero trabajar en la administración pública para saber si es verdad que en la administración pública no se pueden hacer las cosas bien. Bueno, yo trabajé por 21 años en la administración pública y sí se pueden hacer las cosas bien. Importantes valores, principios, propósitos y estar claros, estar claros con lo que estás haciendo. Ahí pasé 21 años. Ya, pues claro, estaba llegando a una situación terrible donde ya mi trabajo, pues yo ya no estaba satisfecha con mi trabajo porque era como arar en el mar. Y por otro lado, pues tampoco me sentía con la suficiente libertad de dejar el organismo donde estaba porque pues yo era responsable de 160 y tantas personas, 120 y tantas personas. Y la situación económica pues era muy difícil y bueno, no todos se preocupan por la situación de los empleados. Es decir, cómo buscar beneficios y cómo buscar, pues sostener que al final no son 125 personas, sino que es una cantidad de gente porque son ciento y tanto de familias. Pero yo pedí a Dios. Claro, yo no, no, no afecta la parte política porque pues no, no, no estoy de acuerdo con la forma como se, como se maneja. Sin embargo, en el organismo donde estaba yo era autónoma y toda la cuestión me tenía que guiar era por una, por unas normas, por una ley. Y yo al pie de la letra cumpliendo mi ley, pues no, ahí yo creo que Dios me mantuvo por bastante tiempo. Trabajé en tres organismos. Durante los 21 años fueron tres organismos distintos y los tres organismos construidos. Y, pero, bueno, se mete la parte política porque pues realmente ya empezaron a haber informes como bastante fuertes. Se mete la parte política y entonces yo salgo, yo salgo, a pesar de que yo ya le había pedido mucho a Dios de que realmente ya, ya mi tiempo ahí ya estaba. Ya era mucho estrés, ya era mucha cuestión. Pero yo quería salir sin sentirme culpable por dejar a los otros y la situación tan difícil que estaba saliendo y salir en paz. Bueno, este, pues total, siempre cuando son esos cargos así altos y te quieren sacar, pues siempre hay escándalos. Sin embargo, a mí me sustituyeron de una manera, yo creo que, o quizás fue mi actitud. Y, bueno, fue de una manera bien, bien, bien fluida. Y yo salí súper agradecida, agradecida, agradecida y gracias que, que bueno, que pasó. Ahora bien, ok, pasa todo eso. Yo tenía veintitantos años trabajando. Ahorita estoy en una situación donde no estoy trabajando. Tengo ya un año porque fue el 16 de octubre del, del 2019. Entonces, tengo un año y más sin trabajo, ¿verdad? Sin una ocupación. Y voy a lo que decía la compañera que intervenía anteriormente. A veces nosotros tomamos el trabajo como una distracción. Y esos desafíos, porque para mí sí fueron muchos desafíos. Y me siento muy agradecida de Dios por todo el aprendizaje que me dio y toda la cuestión. Pero cuando nos sentimos que no tenemos ese tiempo ocupado desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, que yo sí como que me sacrifiqué mucho. Y es verdad, no quiero trabajo con sacrificio. Y ahorita tengo tanto tiempo libre. Aparte de eso, la pandemia y toda esta cuestión y todo, pues no puedo evitar a veces entrar en ansiedad. Yo digo, Dios, así como me diste las otras cosas, pues tú me seguirás guiando el camino. Pero entonces a veces también me siento culpable. ¿Por qué? Por no, me siento culpable por no creerme capaz de hacer un emprendimiento donde pueda prestar mi servicio. Entonces, el hecho de tener mucho tiempo libre, de quedarse, de todo, a pesar de que sí, voy con mis meditaciones. He estado, bueno, el tiempo se ha pasado muy rápido también, a Dios gracias, no sé por qué, pero el tiempo ha pasado muy rápido. He estado en casa, he estado cómoda, he estado tranquila. Pero el nivel de ansiedad, son muchos sentimientos encontrados que llegan en el momento. Llegan también, ay, si se me acaba el dinero, si ya no tengo hijos, no tengo marido. Entonces digo, guau, y si se me llega. Y bueno, ahorita estoy manteniendo con, como les dije, papá y mamá. Nosotros somos de gente agricultora, de agrícola, pues. Y entonces, pues, por parte de herencia, lo que sigue trabajando, aunque poco, pero da. Entonces, el nivel de ansiedad es grande, aparte de que sí he hecho mi trabajo espiritual, creo que he hecho mi trabajo espiritual. Y si no lo hubiese hecho, pues, estuviese en un estado emocional muy fuerte, quizás muy bajo. Ahorita estoy tranquila, pero no dejo de sentirme ansiosa por ese, por pensar en ese futuro. Por pensar en ese futuro y que llega el sistema de aburrimiento. Pero yo, yo que estoy viviendo la experiencia, yo diría que hay muchas formas para no aburrirse. Lo que pasa es que no, no, no queremos ir más profundamente dentro de nosotros. Porque una cosa, para no aburrirme, para no entrar en ansiedad, pues yo podría estar meditando todo el día. Pero ¿cuánto cuesta meditar? Porque la mente no te deja por estar en ansiedad. Entonces, el, 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 yo me confundo, a veces me confundo. Porque digo, él sí, pero si estás en esa parte espiritual, así que vas, que vas, y que vas, y que vas, y no sé qué. Y este, pero por el otro lado, pues tampoco estás haciendo nada, te vas a dejar pasar el tiempo, te va a arropar, no sé qué. Y por otro lado, no quiero hacer nada que tenga que ver con ventas, con vender, o sea, bueno, bueno, estar confundida, totalmente confundida con esta tremenda situación que estoy viviendo. Está bien, y estar confundido está bien, estar confundido es parte del proceso de la conciencia, es justamente antes de que te caiga el lingote, entonces vamos, vamos perfecto. Y somos una solamente, yo estoy en una situación similar, entonces estamos, estamos igual. Déjame, te digo la, la clave ya, porque ya vamos a terminar el taller a las dos, como que ya hemos quedado. Faltan cinco minutos, en cinco minutos va a terminar el taller, y voy a hacer la pregunta más padrísima del mundo, que les va a ayudar a resolver todas sus inquietudes sobre el propósito de vida. Cierren sus ojos, suelten todo lo que escucharon, incluyendo lo que su mente condicionada les ha dicho que fue un lingote de oro, también eso, suéltalo. Quédate vacío nuevamente, inhala, y vuelve a soltar. Y aquí, en este estado de quietud, en este estado de silencio, hazte la pregunta del millón, y hazle la pregunta a tu alma, no a tu ego, hazle la pregunta a tu alma. ¿Cuál es el deseo más grande de mi corazón? Esa pregunta te ubica. Ya que hayas respondido a esa pregunta, ¿cuál es el deseo más grande de mi corazón? Simplemente alíneate a esa respuesta. Todo lo que haga, todo lo que diga, y todo lo que piense, hoy elijo hacerlo, alineado a mi más alto propósito, al propósito de mi alma. ¿Qué es el deseo más grande de mi corazón? Todas las dudas que tenía acerca de qué hacer o qué no hacer, se disuelven cuando me pregunto, ¿esto que voy a hacer se alinea o no se alinea con el deseo más grande de mi corazón? Esto que voy a decir, esto que voy a pensar, se alinea o no se alinea. Es así de fácil tener un propósito de vida que te haga perfectamente feliz. Acuérdate, como dice un curso de milagros, la voluntad de Dios para su hijo es perfecta felicidad. Ese es mi deseo más grande del corazón, perfecta felicidad. ¿Cómo la voy a lograr? No importa. Solo necesito tener bien claro lo que quiero y los ángeles, por ley de atracción, se hacen cargo del resto. De hecho, eso es lo bello de la vida, el misterio, el no saber qué va a pasar hoy, el constante cambio, el no tener control de nada. Eso es lo que hace de esta película de Hollywood tan atractiva, el no saber cómo lo voy a hacer, pero sí sé qué quiero lograr. Quiero perfecta felicidad para mí y para todos mis hermanos. Y felicidad es sinónimo de presencia, es sinónimo de amor, es sinónimo de paz. Ese es el deseo más grande de mi corazón. Y lo más bello de todo es que Jesús en la Biblia dice, Poned al reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás se te dará por añadidura, incluyendo la felicidad, la plenitud, la salud, la abundancia económica, la abundancia de tiempo, la abundancia de amigos, la abundancia en todos aspectos se te da cuando pones en primer lugar. Al reino de Dios y su justicia que es el deseo más grande de tu corazón. Y si me distraigo con propósitos externos, que son miles de propósitos del ego, simplemente recuerdo que eso me va a traer placer momentáneo. Y yo ya estoy harto de jugar con lo temporal y cambiante. Ya me aburrí de jugar con lo temporal y cambiante. Hoy quiero descubrir lo eterno e inmutable. Ya me la pasé 44 años jugando con lo temporal y lo cambiante. Ya me aburrí de jugar con eso. Hoy quiero descubrir mi verdadera naturaleza. Hoy quiero despertar. Y lo más lindo es que despertando yo, despierto a toda la humanidad también. Eso es la expiación. Eso es. Corregir el error en mi mente. Y como escribió alguien en un libro, sanando yo, sanan todos. Eso es todo hermanitos. Gentilmente, amorosamente, ve abriendo tus ojos. Y es hora de despedirnos, que ya son las 2 de la tarde, para que se vayan a comer o hacer lo que quieran. ¿Queda claro el propósito de vida? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cómo el agua? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Muchas gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho. Nos vemos en un mes. Este taller se hace cada mes, gratuitamente. Y si quieren hacer donativos, pues son bien recibidos. No les voy a decir que no. Gracias, gracias, gracias por su donativo. Porque también estoy abierto a la abundancia. Entonces, gracias por sus donativos. Hay gente que me hace donativos y yo les digo, gracias, porque el dinero solo es un símbolo de agradecimiento. Ay, cuánto me amas. Entonces, ¿cuánto me agradeces? Entonces, gracias por sus donativos también. Estoy abierto a los donativos. Pero si no tienes cómo hacer donativos, también gracias por acompañarme. Esto va mucho más allá de un donativo. Esto es un propósito del alma. Y me encanta compartir mis talentos. Me encanta compartir lo que Dios me otorgó gratuitamente. Esta capacidad que tengo de hacer talleres no es mía, es de Dios. Y la comparto a manos llenas con quien quiera estar aquí en los talleres. Y quien quiera estar en el taller del grupo de WhatsApp de la Escuela de la Apreciación. El que quiera estar en Obradores de Milagros. El que quiera estar en cualquiera de los proyectos que hago. Fantástico. Porque estos proyectos son para beneficio mío y para beneficio de todos mis hermanos. Esa es la regla de oro y esa me da mucha claridad. Ya no tengo dudas. Ya, ya, ya. Esas dudas ya no existen. ¿Se alinea o no se alinea con mi paz? Sí. Ah, lo hago. ¿Se alinea o no se alinea con mi paz? Lo hago. Si no se alinea con mi paz, no lo hago. Así de fácil. Cuando, cuando mi esposa un día me dijo, este ejemplo me gusta ponerlo porque les da claridad a muchos y con eso termino. Un día me dijo, Gaby, neto, vamos sacando un carro a crédito. Yo le dije, no. Tenemos un carro, no está nuevo, pero todavía jala y jala bien. ¿Por qué quieres un carro nuevo? No, pues es que si podemos, vamos a echarle ganas entre los dos a pagarlo. Son seis mil pesos mensuales. Y en aquel tiempo no había vendido la casa, no tenía dinero. Entonces le dije, no, 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 no. ¿Por qué? Porque no se alinea con el deseo más grande de mi corazón. Y yo le dije esto. Gaby, tú no eres lo más importante en mi vida. Lo más importante es mi paz. Tú no eres lo más importante en mi vida. Lo más importante es mi paz. Y tampoco es mi hijo Matías lo más importante. Es mi paz. Y desde ahí me respetó. Ella sacó el carro a crédito y ella lo está pagando. Pues sí, es su deseo. Cada quien que cumpla sus deseos. Pues qué chido. Pero no tiene ella por qué forzarme a hacer un deseo que no es mío. Cada quien sus cosas. Yo la apoyo. Yo le ayudo. Pero no es mi deseo. Cada quien sus deseos. Cada quien. ¿Sabes? Bueno, eso es todo hermanos. Nos vemos en un mes. Y si están en la Escuela de la Apreciación. Pues ahí los vemos próximamente. Y en Monetiza el día 16, ¿verdad? Sí, el 16. El 16. Vamos a hacer un proyecto muy chido. Próximamente se va a llamar Café para Despertar. Con los que estaban en el taller de Monetiza tu Pasión. Que lo dábamos los sábados de 9 a 11. Ahora vamos a usar esa misma hora. Ese mismo tiempo lo vamos a hacer para hacer un proyecto juntos. Que va a ser un nuevo canal de YouTube. En el cual vamos a compartir un primer tema. Que va a ser crear metas para el 2021 sin expectativas. Ese es el tema. El primer proyecto que vamos a hacer en conjunto. Con Lolita y con Lucy que está aquí. Son dos personas que están en el taller de Monetiza tu Pasión. Si quieren entrar a los demás talleres. Métanse a escueladelafelicidad.org. Ahí en talleres online. Vas a encontrar talleres para jóvenes. Talleres de Mariposa Despierta. Y también el de Obradores y Milagros. Por si quieres pertenecer a alguno. ¿Cuándo es el próximo de Obradores y Milagros? Hasta el domingo. De este domingo al otro. No sé qué. Al otro. Ok. Sí, en dos semanas. ¿Dos semanas? Para 17, ¿no? Sí, dos semanas. Ok. Muy bien, pues gracias otra vez. Gracias, buen viaje. Gracias. Gracias, bendiciones. Felicidades a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias a todos. Gracias a ustedes.